El 19 de abril de 1993, el mundo era testigo a través de la prensa de algo completamente inusual. Tanques del ejército de Estados Unidos avanzaban contra un complejo privado ubicado en Waco, Texas, que había sido asediado por 51 días, con la finalidad de obligar a sus habitantes a salir del lugar mediante el uso progresivo de gases lacrimógenos. El edificio estaba habitado por el grupo religioso conocido como la Rama Davidiana. El culto de creencias apocalípticas veía como las violentas profecías de su líder, David Koresh, se hacían realidad. Seis horas después de iniciarse el asalto, los miembros del FBI perdieron el control de la situación, cuando un brutal incendio empezaba a consumir todo el complejo y nadie salía de él. A continuación conocerás la brutal historia de la Rama Davidiana, su líder David Koresh y la masacre de Waco. La historia de la Rama Davidiana se remonta a 1929, cuando el búlgaro Víctor Hurev, maestro de la escuela sabática adventista del séptimo día del sur de California, buscó cambiar la doctrina de la iglesia adventista en general, pero al ser rechazado y expulsado por los líderes, Hurev decidió formar su propia comunidad, a la que llamó Davidianos. Con un grupo de fieles, que había conformado en su tiempo como adventista, se estableció al oeste de Waco, Texas en 1934. Cuando Hurev falleció en 1955, su esposa Florence asumió el liderazgo y empezó a hacer afirmaciones proféticas, convenciendo a sus seguidores de que un apocalipsis llegaría en 1959. Los Davidianos se reunieron en un complejo ubicado en Monte Carmel, para el cumplimiento de la supuesta profecía. Pero cuando nada sucedió, Benjamin Roden, un miembro decepcionado de los Davidianos, decidió separarse y formar su propio grupo, al que llamó la Rama Davidiana, quienes lograron hacerse con el control del complejo en Monte Carmel. Benjamin Roden fallecería en 1978, y el liderazgo de la Rama Davidiana fue asumido por su esposa, Lois. Muchos miembros del grupo no estaban de acuerdo con su forma de liderar, y creían que lo mejor para ellos era de que su hijo George Roden, condujera a los destinos de la Rama Davidiana. Lois, de 60 años de edad, empezaría una extraña aventura con un joven de 20 años que se unió al grupo en 1981. Su nombre era Vernon Howell, el futuro David Koresh. Vernon Howell nació el 17 de agosto de 1959, en Houston, Texas. Fue hijo de una madre soltera de 14 años, quien posterior al nacimiento de Vernon, empezó a convivir con un hombre violento y alcohólico. El pequeño Vernon pasaría 3 años bajo el cuidado de su abuela, hasta los 7 años de edad. Era un niño solitario, no era bueno en los estudios, y sufría de dislexia. Ya de adolescente, abandonó la secundaria en su tercer año, y llegaría a conocer a su padre a los 17 años de edad. Con 19 años, embarazó a una menor de 15, y su arrepentimiento fue tal, que empezó a interesarse por la religión. Inicialmente se unió a la iglesia bautista, pero tiempo después se sumó a la denominación de su madre, la iglesia adventista del séptimo día. Vernon se enamoraría de la hija del pastor de la iglesia, y después de recibir un aparente mensaje celestial, decidió manifestarle al pastor que quería a su hija en matrimonio. Al poco tiempo, Vernon sería expulsado de la iglesia. En 1981, el joven Vernon Howell se mudaría a Waco, Texas, donde posteriormente se uniría a la rama davidiana en Monte Carmel. Era un gran aficionado a la música, por lo que empezó a tocar la guitarra y a cantar durante los servicios religiosos del grupo. Dos años después, Howell afirmaría que tenía el don de la profecía, y eventualmente llegó a tener una aventura con Lois Roden, líder de la rama davidiana. Howell buscaba tener un hijo con ella, que según su entendimiento profético, sería el niño elegido para una misión espiritual. Lois permitió que Howell enseñara su propia doctrina, lo que causó controversia dentro de la rama davidiana y gran enojo en el hijo de Lois, George Roden, quien empezaba a ver a Howell como una amenaza. Cuando Lois murió, George heredó los cargos de profeta y líder de la secta, pero Howell se había ganado la lealtad de varios miembros. De esta forma se daba inicio a una lucha de poder entre ambos. Tiempo después, un incendio destruyó un edificio del complejo de la secta. Roden culpó a Howell y sus seguidores, y los obligó a salir de la propiedad a punta de pistola. Se establecerían en un campamento precario en Palestina, Texas, durante dos años, desde donde efectuaron estrategias de reclutamiento de nuevos adeptos. Por aquellos días, Howell viajaría por el mundo reclutando personas. Llegó incluso hasta Israel, donde afirmó haber tenido una visión de que él era el Ciro moderno. Howell se enteró que Roden estaba exhumando cuerpos en un cementerio comunitario, y pronto circuló el rumor de que estaba lanzándole un desafío para resucitar el cuerpo de un cadáver. Quien lo hiciera primero, sería el líder de la comunidad. Con esta extraña narrativa, acudió hasta las autoridades, quienes le dijeron que debía presentar pruebas. Howell y siete de sus más devotos seguidores se trasladaron armados hasta Monte Carmel, en búsqueda de las pruebas. Pero al poco tiempo fueron descubiertos, generándose así un violento tiroteo que terminó con Roden herido. Howell y sus seguidores fueron acusados de intento de asesinato, pero serían absueltos tiempo después. Eventualmente, Roden, que no estaba bien de su cabeza, asesinó con un hacha a un hombre que aparentemente le había dicho que él era el verdadero mesías. Roden se defendió diciendo que Howell había enviado a este hombre para asesinarlo, y que él lo había atacado en defensa propia. Lo cierto es que Roden fue confinado en un hospital psiquiátrico. Tenía impuestos sin pagos por la propiedad de Monte Carmel, y Howell logró recaudar el dinero necesario para reclamar la propiedad. Pese a que Roden presentó documentos legales contra los nuevos propietarios, Vernon Howell y su secta habían llegado para quedarse. De esta forma iniciaba una nueva etapa para la rama davidiana, y un nuevo nombre para su peculiar líder, quien formalmente en 1990 cambió su nombre a David Koresh, con fines publicitarios y comerciales. El nombre hacía alusión al rey David y a Ciro el grande. David Koresh empezó a regir los destinos de la rama davidiana de forma oficial. En el complejo vivían aproximadamente 150 devotos, a quienes controlaba férreamente en todos los aspectos de la vida cotidiana. Su doctrina era fervientemente apocalíptica. Creía que un gran conflicto entre ellos, el pueblo de Dios, y la Babilonia moderna personificada en Estados Unidos, estaba por iniciarse, por lo que ordenó agrupar un gran armamento, convirtiendo armas semiautomáticas en automáticas, de forma clandestina. Además, se aseguró de que sus devotos supieran usarlas para cuando el conflicto se desatara, mientras que los vecinos del complejo empezaban a denunciar ante las autoridades, identificando los ruidos de las armas automáticas. Koresh se ganó la admiración de muchos estudiosos de la Biblia, luego de que escucharan su interpretación de los siete sellos del libro del Apocalipsis. Muchos eruditos cristianos afirmaban que su interpretación era reveladora y elocuente. Koresh afirmaba que él era el cordero destinado a desatar esos siete sellos, lo que eventualmente traería el regreso de Jesús a la tierra y el fin de los tiempos. Se llegó a mostrar como el compañero perfecto para todas las mujeres del culto y del mundo exterior, incluso si estaban casadas. Por lo que solo él podría tener intimidad con las mujeres del complejo, con la intención de crear un nuevo linaje de niños que en el futuro gobernarían el mundo. Ningún otro miembro varón de la secta podía tener relaciones sexuales, ni siquiera con sus esposas, que ya fungían como concubinas de Koresh. Debido a que varias de las esposas espirituales de Koresh eran menores de edad y adolescentes, la comunidad fue acusada de abuso infantil por un ex miembro. La ATF, oficina de alcohol, tabaco y armas de fuego de Estados Unidos, abrió una investigación a la rama davidiana y enviaron al agente Robert Rodríguez para que se infiltrara en la secta. Koresh supo de inmediato que se trataba de un agente, pero siguió aceptando las visitas de Rodríguez. Al otro lado de la carretera donde se ubicaba el complejo de la rama davidiana, se habían apostado otros miembros de la ATF. Vigilaban los movimientos de Koresh, tomaban fotografías del complejo y trataban de empaparse sobre la vida cotidiana de la secta. La ATF buscó atrapar a Koresh fuera del complejo, pero este simplemente permanecía encerrado todo el tiempo. Finalmente se dio luz verde a la orden de allanamiento al complejo y la captura de David Koresh. El 27 de febrero de 1993, un periódico local empezó a publicar una serie de artículos titulados El Mesías Pecador, en donde se exponía el supuesto abuso físico a los niños del complejo, el estupro al tomar mujeres menores de edad como esposas y la abierta poligamia de Koresh. Además, se hablaba de que habría engendrado al menos una docena de hijos y que había ordenado almacenar armas ilegales. La ATF no quería que este reportaje saliera a la luz y que pudiera alertar a la secta, pero finalmente tuvieron que actuar lo más pronto posible. El 28 de febrero de 1993, fue el día elegido por la ATF para llevar a cabo la operación. Todo fue planificado en base al efecto sorpresa, pero este se perdió cuando un reportero de noticias que había sido informado sobre la redada, pidió indicaciones para llegar al complejo a un cartero del servicio postal, que casualmente era cuñado de David Koresh. Inmediatamente, este llamó al complejo y los miembros de la secta empezaron a prepararse para la redada. Robert Rodríguez, el agente encubierto, se encontraba en el complejo justo en el momento que Koresh se enteró de la situación. David le dijo que sabía quién era y que la ATF estaba en camino. Rodríguez pensó que sería asesinado, pero Koresh lo dejó ir. El agente contaría que vio cómo los miembros empezaron a rezar por sus vidas, e inmediatamente se comunicó con sus superiores para decirles que el efecto sorpresa se había perdido. David Koresh ordenó a los hombres de la secta que tomaran las armas y se prepararan ante cualquier eventualidad. Cuando la ATF llegó con 76 agentes, se desencadenó un tiroteo brutal entre los bandos. Es probable que nunca sepamos con certeza quién inició con el fuego, existiendo varias teorías como por ejemplo, la que menciona que un agente de la ATF disparó accidentalmente, o la que reza que los disparos fueron iniciados por un equipo de agentes destinados a matar a los perros de la secta para evitar contratiempos ingresando al complejo. Un minuto después del inicio de la redada, un miembro de la secta llamó a los servicios de emergencia y a las autoridades, rogándoles que dejaran de disparar. Durante esas comunicaciones, el propio Koresh tomó el teléfono y sin vacilar, empezó a hablar de teología y el cumplimiento de las profecías que había hecho en su momento, mientras que de fondo se escuchaban los disparos de ambos bandos. Dos horas y media después de iniciarse el intenso cruce de balas, los ruidos empezaron a cesar y al final, cuatro agentes de la ATF murieron durante el tiroteo y 16 más resultaron heridos, mientras que tres miembros de la rama Davidiana fueron asesinados. Dos más fueron ejecutados por compasión al estar gravemente heridos. David Koresh había recibido dos disparos, se encontraba gravemente herido y muchos miembros creyeron que no llegaría al día siguiente. Seis horas después del alto al fuego, un miembro de la secta que había salido del complejo antes de los eventos, intentó regresar, pero fue interceptado y acribillado por los agentes de la ATF, quienes alegaron que les había disparado primero. Como resultado de la muerte de agentes federales, el FBI tomó el mando de la situación, y de esta forma se inició el asedio más largo en la historia de Estados Unidos. En los primeros días, el FBI creyó que había logrado un gran avance, cuando negoció con el recuperado Koresh, un acuerdo en el que la secta abandonaría pacíficamente el complejo, a cambio de publicar un sermón grabado por David, que se transmitiría en una radio cristiana. La transmisión se realizó, pero Koresh se retractó y manifestó que Dios le había dicho que permaneciera en el edificio y que esperara. Pese a esto, poco después los negociadores lograron facilitar la liberación de 19 niños sin sus padres, con edades comprendidas entre los 5 meses y los 12 años. El FBI enviaba provisiones al complejo y camuflaba micrófonos para poder escuchar lo que sucedía dentro. Koresh manifestaba a sus seguidores que estaba profetizado que un segundo enfrentamiento sucedería muy pronto. Posteriormente, el FBI envió una cámara de video al complejo. Koresh la utilizó para enviar un mensaje a las autoridades, además de presentar al mundo a sus esposas, hijos y devotos. De esta forma mostraba al mundo que no existían rehenes y que todos estaban ahí por voluntad propia. Dentro del FBI, se desarrollaron dos posturas claras durante el asedio. La de quienes querían prolongar las negociaciones y la de los que querían utilizar la fuerza para obligar a salir del complejo a los miembros del culto. Los días pasaban y el equipo táctico empezó a utilizar técnicas agresivas contra la secta. Por ejemplo, los privaban del sueño por medio de ruidos a todo volumen y luces enseguecedoras. Les cortaron el suministro eléctrico y la línea telefónica. Destruían los vehículos de los miembros de la secta e incluso los vehículos del FBI pasaban una y otra vez encima de la tumba de un ex miembro fallecido. A pesar de las tácticas cada vez más agresivas, Koresh ordenó a un grupo de seguidores que salieran y fueran su voz ante el mundo. 11 personas salieron del complejo, pero inmediatamente fueron arrestadas como testigos. Koresh mencionó que varios niños que aún estaban en el complejo no saldrían, ya que eran sus hijos. Luego de eso, las negociaciones con él se volvieron cada vez más difíciles. Pronto proclamó que era Jesús y que su padre en el cielo le había ordenado que permaneciera en el complejo. El FBI buscó acabar con David Koresh con francotiradores, ya que temían que todos acabaran con su vida como había sucedido en 1978 con la secta Templo del Pueblo en Youngstown, Guyana. Pero en ningún momento decidieron empaparse de la doctrina apocalíptica de la secta, a pesar de la recomendación de los expertos. Mientras continuaba el asedio, Koresh negoció por más tiempo, supuestamente para poder escribir su interpretación de los 7 sellos del apocalipsis y así poder entregarse. Aunque afirmó que había avanzado en esa tarea, el FBI se enteró de que no había escrito nada y la paciencia del grupo táctico terminó. Tras recibir la autorización para usar gas lacrimógeno contra el complejo, decidieron volcarse contra Koresh y la secta. El FBI afirmaba que tenía información que los 25 niños que aún estaban en el complejo se encontraban recibiendo abusos físicos, así que prepararon sus vehículos para asaltar el complejo en el día 51 del asedio. Durante la mañana del 19 de abril de 1993, el FBI informó a la secta mediante altavoces que el asedio había terminado y que procederían a forzarlos a salir mediante el uso de gas lacrimógeno. Los tanques avanzaron lentamente, perforando las paredes y colocando el gas dentro del complejo. Los miembros del culto se colocaron las máscaras antigas que habían almacenado, pero no tenían las suficientes como para proteger a todos. Tras 6 horas introduciendo gas lacrimógeno, la situación era caótica, ya que los miembros de la rama davidiana no salían del complejo. Y al mediodía, 3 incendios se iniciaron de forma simultánea en distintas partes del complejo. Ese día, un gran viento azotaba a Hueico. Las llamas se esparcían rápidamente y consumían todo a su paso. La prensa, que había cubierto todo el asedio, transmitía en vivo lo que estaba pasando, y el mundo no podía entender cómo se había llegado a tal situación crítica. Durante el voraz incendio, solo 9 miembros de la secta lograron escapar. El resto de los integrantes del culto, incluidos los niños, murieron tras ser enterrados por los escombros, asfixiados, o incluso por disparos de armas de fuego autoinfligidos. El cadáver incinerado de David Koresh, de 33 años, fue encontrado con un disparo en la cabeza probablemente propinado por su mano derecha, Steve Snyder, quien posteriormente también se quitó la vida. Al final, 76 personas fallecieron esa tarde en el complejo de la rama davidiana, como consecuencia de las extrañas creencias apocalípticas impartidas por Koresh, y el mal accionar de los miembros del FBI durante todo el asedio. Eventualmente, la polémica sobre quién causó el incendio comenzaría. Varios miembros sobrevivientes del culto, manifestarían que fue ocasionado por el uso de cartuchos de gas lacrimógeno pirotécnicos, mientras que el FBI presentaría las cintas de audio de los micrófonos introducidos en el complejo con las provisiones, donde se escuchaba que Koresh había ordenado rociar el interior del complejo con gasolina, pese a que en varias ocasiones declaró que no tenían intenciones de quitarse la vida. El evento de Waco marcó un antes y un después en la historia de los Estados Unidos, y actualmente, el lugar donde se asentaba el complejo fue reconstruido y convertido en un museo, memorial y comunidad religiosa sucesora llamada La Rama, el Señor Nuestra Justicia, dirigida por el ex miembro de la rama davidiana Charles Space, quien afirma que Koresh fue un profeta pero que en el camino se corrompió. Me gustaría conocer tus comentarios y opiniones sobre estos polémicos acontecimientos. Si el video ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu like y enviárselo a tus amigos, eso ayudaría de mucho al crecimiento de este canal. Suscríbete al canal para más contenido como este, no olvides seguirme en redes sociales, todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal. ¡Gracias!